Esta milonga es milonga y es de Sierra del Yerbal Me la contaron las grotas y la piedra de afilar El rumor del romerillo y el viento en el carval Y la mirada discora del animal montaraz Me parece que la oigo en un rosillo pasar El jinete va chiflando, es el indio balaná Campos de la Salamanca, caminos del Guadaví Ay, si la tierra está sola, al salir a los rullí Y en el cerro colorado la chifla el viento al pasar Y la niebla de ojo abierto la escucha dentro el chircal En las piedras los lagartos se ponen a cavilar Sobre el tiempo y el silencio del modo más natural En el yeico de la gente y en el modo de prosear En el mate que se brinda, no se la oye pero está Y allá en lo de El Pirio Nuñez bien cerquita lo elirí Con acordeón, guitarra, en un baile amanecí Y sucedió una mañana que mi paloma ensillé Y me la traje conmigo y no la fui a devolver Y no la fui a devolver Y no la fui a devolver